Jefferson Farfán y su emotivo mensaje al recordar el distanciamiento con sus hijos ha sido doloroso. El exfutbolista reconoció que jugar en el extranjero provocó un distanciamiento de sus hijos y familia. Sin embargo, ahora que se encuentra retirado, intenta pasar más tiempo al lado de ellos. Jefferson Farfán se pone emotivo al hablar del distanciamiento con sus hijos. Latina. En una emotiva entrevista para el programa, Reporte Semanal, el exfutbolista Jefferson Farfán se abrió con la periodista Maritere Brasci sobre aspectos personales de su vida, especialmente sobre el impacto de su carrera en su relación con sus hijos. La conversación reveló una faceta sensible de la foquita, destacando los sacrificios personales que tuvo que hacer durante sus años como jugador profesional. Durante la entrevista, Farfán habló sobre el dolor de estar lejos de sus hijos debido a sus compromisos futbolísticos. Han sido momentos dolorosos. No estar en fechas especiales con mis hijos, al igual que con mi madre y la familia, porque el fútbol te quita mucho tiempo. Después ves los frutos de alguna manera, relató el exjugador, enfatizando el precio emocional de su exitosa carrera. El conductor del podcast, Enfocados, mencionó cómo su pasión por el fútbol lo mantuvo alejado de sus seres queridos, dado que pasó muchos años viviendo en el extranjero. Esta distancia le hizo perder momentos familiares importantes, una realidad que resonó profundamente en su vida personal. Paco Basán lamenta haber perdido la amistad de Magalí Medina tras defender a Paolo Guerrero. No debía hacer eso. Ahora que se ha retirado del fútbol, Farfán ha decidido dedicar más tiempo a su familia, especialmente a sus hijos. Ahora que estoy más libre comparto más con mis hijos, más con mi hija menor y de verdad eso me llena de felicidad, porque estar fuera y no compartir con tus hijos es complicado, es doloroso, expresó, mostrando su compromiso renovado con su rol de padre. Recordemos que antes que se retire de toda actividad deportiva profesional, el exjugador de Alianza Lima vivía enfrentado a su expareja Mollese Clark, quien siempre le reclamaba por no pasar tiempo de calidad al lado de sus menores hijos. Sin embargo, él prefirió guardar silencia contra dichas acusaciones que lo dejaban mal parado. No quiere tener más hijos. El exfutbolista Jefferson Farfán reveló en una entrevista con Maritere Braschi para el programa, Reporte Semanal, detalles sobre su vida personal, especialmente en relación con su rol como padre. Farfán confesó ante las cámaras que se sometió a una vasectomía, dejando claro que no tiene planes inmediatos de tener más hijos. Esta decisión refleja su deseo de centrarse en su actual familia y disfrutar del tiempo con sus hijos. Sin embargo, el exjugador de Alianza Lima también reveló una precaución que tomó antes de someterse a la vasectomía. Hizo una reserva de esperma. Esta decisión fue tomada por si en el futuro aparece la mujer elegida con quien desee tener otro hijo. Yo he guardado mi miel de abeja, por si en algún momento llega la elegida. La he guardado su pomito de miel, comentó Farfán con humor. Durante la entrevista, Maritere Braschi le preguntó directamente si había cerrado la fábrica, a lo que Farfán respondió afirmativamente, entre risas. Esta conversación no solo mostró su sentido del humor, sino también su planificación y cuidado al tomar decisiones sobre su vida familiar y futura paternidad. Farfán también mencionó una razón práctica para su decisión de no tener más hijos, señalando que las pensiones están carísimas. Este comentario subraya la realidad económica y las responsabilidades financieras que conlleva tener hijos.